Amigos, aquí andamos en la casa de mi hermana, aquí tiene ella sus gallinas, venimos a ver pero no trajimos comida porque no teníamos pensado venir, pero venimos a dar una vueltecita aquí para distraernos un rato, miren como tiene gallinas, ella tiene bastante. Pero no les trajimos comida, allí andan todas, ven, tan bonita la gallina, quieren salir, me animo a sacarlas un rato que coman monte, pero a ver si para la entrada no me va a acostar, ay que bonita, aquí anda toda pelona, desplumada, la saco que come monte, me esperas para que coman, no, no quiere Freddy, tal vez no van a querer entrar y me va a reañar mi hermana, ahí está, hace que haya Danito que venga para acá, allá, que grande ese gallo, está bien hermoso, allá Dani, miren que bonito, se quedaron las demás allá, aquí está en la gallina, aquí está en la gallina, aquí está en la gallina, aquí están bien bonitas, bueno amigos los dejo con este video, nos vemos a la próxima.